Vamos a los tapetes de Urián Gato, Guanajuato. Llegamos temprano. Unos estaban terminando apenas. Miré un poco del proceso. Participa gente de distintos países. España. Panamá. Italia. Increíble pensar que está hecho a mano en unas horas. Unos cuadros chingones. Este me gustó mucho. Hidalgoatl. Esta se parece a una doña.